Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar de un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del caso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.